Y bienvenidos señores a un nuevo video más. Gracias por acompañarnos, pues vamos a ver qué es lo que está poniendo la nota política este día, iniciando la semana. Resulta que Marcelita Villatoro anda ready, encendida, dando declaraciones que posiblemente Arena va a cambiar su himno y va a tener una nueva frase. ¿Quiere conocerla? Acompáñenme, pero aparte de eso también, señores, vamos a ver qué es lo que están haciendo los opositores con los nuevos influencers. Así que quédense conmigo y comenzamos. Y como le estaba diciendo, Marcelita Villatoro nos comentaba, y oiga bien, Marcela Villatoro asegura que la renovación de Arena seguirán dándole las gracias al mayor Roberto Dawison y a Cristiani por todo el trabajo que hicieron en El Salvador. Veamos. Grandes figuras están seriamente cuestionadas, no estoy diciendo más allá, ¿no? El caso del expresidente Freddy Cristiani, el caso de... Vea cómo le tiene miedo el entrevistador, es que la Marcelita es brava o... Su fundador, el mayor Roberto Dawison, ¿eso debe pasar a la historia de Arena? Mire, yo creo que todos tenemos que ser claros de nuestra historia, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que... ...tenemos que reconocer a nuestros fundadores, personas que han trabajado y que hicieron parte de este partido lo que ha sido. Y creo que también hay que agradecerles a nuestros fundadores que están vivos, algunos todavía, y que definitivamente son parte de personas que quieren hacer este proceso y esta transición. Nos hemos reunido con algunos. Hay que agradecer a Roberto Dawison por todo el aporte que le hizo a El Salvador, por haber traído escuadrones, por haber hecho a un santo, por haber creado el partido más peor y puerco de la historia. También a Alfredo Cristiani por haberle quitado tanto dinero al pueblo y haber privatizado la banca. También hay que darle gracias al partido Arena por todos esos fundadores que ahora andan huyendo, que son delincuentes, por esos de cuello blanco, por esos expresidentes que han terminado algunos fallecidos en teoría y algo otros huyendo y algo otros en la cárcel. Hay que darle gracias a los fundadores de Arena por haber creado la cloaca más grande, más que el río hace el guate. Pero aparte de esto, vamos a ver qué es lo que decía también, porque Marcelita Villatoro ha andado, yo creo que anda un poquito alterada la Marcelita. Porque fíjate, viene y dice que es que no nos invitan a la junta directiva, pero al cabo que ni queríamos. O sea, ahí es la Marcelita, no me invitaron a la junta. Nos tenían que haber invitado a la junta directiva, pero al cabo que ni queríamos. O sea, nos dio lo mismo, pues si no nos invitaban, pues ya qué, pues nos dio lo mismo. Así que vamos a ver, dale Marcelita, dale. Por ejemplo, en la junta directiva, los grupos parlamentarios, bueno, vaya, en este caso, en esta legislatura, nosotros éramos 14, pero no se tomó en cuenta nadie, sino que nada más diputados de ellos. No los invitaron a participar. Mira, y tampoco creo que era algo que a nosotros nos interesaba. Claro, pero no lo... Es como cuando te estás muriendo de ganas, pero al cabo que ni querías. Es que en serio, Boa, ¿y por qué les cuesta ser honestos? Bueno, que son políticos, pues estos cuándo van a ser honestos. Pero imagínate, o sea, no, ellos querían y no querían. Ellos no los invitan, pero al cabo que ni querían. Pues sí. Eso es lo bueno, que no querían. Pero se invitaron, es decir, pero por ley deberían haber estado. Pero por ley debíamos de estar. Por ejemplo, en la justicia... Vaya, por ley tenían que haber estado, pero no los invitaron. Entonces, la tristeza de Marcelita Villatoro fue esa. Pero bien, bien, bien. Va, relax, relax. Viva, relax, relax, relax. Aquí viene lo interesante. Resulta que Arena tiene que empezar a analizar las cosas que va a cambiar. Y entre ellas está la nueva frase que va a traer el himno de Arena. Veamos. Porque Arena va a traer una nueva frase en su himno. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes momentos en esto actualmente. Por ejemplo, antes era el tema del comunismo. Ahora ya no es el comunismo el tema. Entonces, todas esas diferencias que se encuentran actualmente debemos de modificarla dentro de nuestros estatutos. Hay que cambiar el himno a manera de... ¿Qué? ¿Una marcha, un símbolo, un mensaje? ¿Hay que cambiarlo, Marcelo? Hay cosas que deberían de modificarse. Nosotros vamos a hacer los estudios con nuestra estructura. De hecho, han venido unos consultores que se han... Que están trabajando, incorporando en el trabajo del partido y que se van a reunir con... Imagínate. Han traído consultores. ¿Pero quién lo va a pagar? Porque el pueblo ya no va a pagar las babosadas, vos. Para ver y plantearles todas aquellas modificaciones que se deben hacer. Yo entiendo, porque yo entiendo con Barenero que nuestros colores son cosas que nosotros hemos querido y que hemos crecido con ellos. Sin embargo, debemos de ser... Ok. ¿El patria sí, comunismo, no? ¿Ya no encaja en la actualidad? Yo creería que son cosas que ya no existen actualmente. O que sí existen, pero hay diferencias. Por ejemplo, el populismo, que es algo que en este momento está pasando dentro de nuestro país. Entonces, el populismo... Que hay que cambiarlo a patria sí, populismo no, entonces... Podría ser. Patria sí, populismo no. Patria sí, populismo no. Patria sí, populismo. Podría ser, no sé. Hay cosas que se tienen que ver y trabajar definitivamente, pero tenemos que hacer esa transición, claro, siempre y cuando respetando a lo que decidan nuestras bases. Entonces... Y una de las nuevas cosas también que agrega Marcelita Villatoro a esto es que el pueblo va a tener siempre la voz de la oposición reflejado en ellos. Veamos, veamos qué es lo que sale, porque al parecer Marcelita Villatoro ha andado ready este día tirando... Porque quiere tomarle más relevancia a la que tiene la señora Claudia Ortiz y estas son sus propuestas de Marcelita Villatoro. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Marcelita. También la población necesita este balance y equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa. Aunque varios nos decían, mire, ustedes no tienen la correlación, pero la voz nadie nos la puede quitar. Y esa voz va a estar ahí constantemente haciendo conciencia de aquellas cosas que no sean las correctas. Es decir, también la población necesita este balance... La población no necesita el balance. Lo necesitan ustedes, los partidos políticos de oposición. La población no. Excuse me, compare me. Señores, la población no lo necesita ustedes. Ustedes, políticos de oposición, necesitan a los ciudadanos salvadoreños, a la población. Perdón, ustedes necesitan del voto de la población para, mire, seguirse hartando. Cosa que no va a suceder porque tuvieron su momento chiquita y ya valieron queso. Así que no vengan a inventar que nosotros como ciudadanos los necesitamos. Cuando son ustedes que nos necesitan para mantener su estilo de vida burgués, para darse los lujos que se dan. Porque sin ese trabajo en la asamblea, ¿qué sería de ustedes? Ni las carreras tuvieran. Allá hubieran terminado quizás allá, vendiendo chicles allá. Porque eso harían. Porque gracias a los impuestos de los salvadoreños, es que ustedes han podido hacer algo con sus miserables vidas. Bien, la nueva estrategia de la oposición resulta que traer influencers, muchachitos, que nadie los conoce, la verdad, para que vengan y hablen en contra del gobierno. Ahora, esto va a ser parte del nuevo show de la oposición. Traiga a su influencer y póngalo a decir estas barrabasadas como buen animalito dundo. Este mensaje va para los 5.000 científicos, filósofos y artistas que vendrán a El Salvador. Necesitamos que nos ayuden a solucionar estos problemas, dado que somos muy primitivos y tercermundistas para solucionarlos solos. Los salvadoreños creemos que estamos condenados a vivir en la miseria y la desigualdad económica, pero estoy seguro que ustedes no lo creen. Problema 1. El salario mínimo no alcanza. No sé cómo sucede en sus países, pero aquí la inflación nos está comiendo los pies. Problema 2. Yo sé que van a querer... Hijo, hijo, ¿y en qué país no alcanza el salario? ¿En qué país no alcanza, brutito? Ay, tan bruto, mi niño. Y con la camisa es hawaiano. Comprar una vivienda en El Salvador. Para ustedes no es un problema, pero para los salvadoreños sí es un problema. ¿Sabían que 91 de cada 100 salvadoreños no es poseedor de su vivienda? Problema 3. Ustedes dan clases en las universidades más prestigiosas del mundo. En El Salvador, las universidades tienen métodos pedagógicos mediocres y formas de enseñanza del siglo XIX. Así que si quieren que sus hijos estudien aquí, yo me lo pensaría dos veces. Vaya babosada. Vaya. Y es culpa de Bukelebo. Entonces, como es una educación mediocre, no hay que empezar a hacer nada para mejorarla. No hay que traer buenos maestros. No hay que invertir en la educación de los niños para que todos terminen burros como vos. Para que todos solo piensen con lo que les conecta. En lugar de conectarles el cerebro con la lengua, les conecta el cerebro con el trasero. La verdad. Pero al final del día, estamos viendo la realidad, señores. Y la realidad es que el presidente ha ofrecido esto para mejorar el nivel de vida de los salvadoreños, para crear una base sólida en la que los nuevos profesionales, las nuevas generaciones puedan desarrollarse. Hermanos, yo no entiendo ustedes por qué son tan caros. Bueno, algunos porque les pagan sus cinco pesos. Tienen razón. Por cinco pesos se andan vendiendo estos desgraciados. Son bien baratos, vos. Baratos estos desgraciados. No sirven para nada. No sirven para nada. Bueno, y un poco de noticias nacionales, señores. Unos muchachitos fueron capturados en la zona de Ciudad Delgado. En redes sociales circuló un video donde dos pandilleros tratan de intimidar a un ciudadano en la comunidad La Milagrosa de Ciudad Delgado, en San Salvador. Se trata de los hermanos Douglas Henry Hernández Campos, alias Bumpy, y Emerson Edgardo Hernández Campos. Miren, ahí están los muchachitos, miren. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la onda entonces? ¿Cómo está la onda de qué? Que sí. ¿De dónde venís vos entonces? ¿Cómo que de dónde venís yo? Que sí. ¿Y por qué te tengo que dar esas explicaciones a vos? Estás hombro de vos entonces. No, pero te estoy preguntando. Y te estoy grabando. Muy importante. Vaya. ¿Qué pasó? Y así andaban estos queriendo intimidar. Y vea usted que ya la población no tiene miedo de hablar. Si hay algo que aplaudirle al pueblo salvadoreño es que ha quitado el miedo y ha empezado a denunciar. Parte del éxito del Plan Control Territorial es la denuncia de los ciudadanos. Y esto es importante. No tenga miedo. No tengamos miedo de denunciar a quien sea. Políticos, delincuentes, policías. Todo aquel que esté haciendo actos de corrupción. Todo aquel que incurra en delitos debe de ser denunciado. Tenga el valor y no tenga miedo. Porque hoy el pueblo no tiene miedo más. Se terminaron esos días oscuros donde el salvadoreño sentía temor de hablar. Ahora somos más fuertes. Pero también, señores, aclararles de que el pueblo ahora tiene todo el poder en sus manos gracias a la decisión del voto. Y tenemos que seguir empujando hacia adelante este barco. Apoyando las buenas obras de nuestro presidente. Apoyando las leyes que nuestros diputados crean en favor y beneficio del pueblo. Luchando contra la corrupción. Luchando contra todo aquel acto negativo que nos haga volver al pasado, señores. Y yendo hacia el frente. Y apoyando todo aquello que sea de beneficio para el pueblo. Recuerden dejar su like y su comentario. Señores, yo soy Alon Guedaco. No, TV.